¿Qué era eso? Era la sucia 23 de la sucia Era la sucia 23 de la sucia Y ya vamos a jugar con Roma Es otro día No, no vamos a mentir Es el mismo día que filmamos el otro video Pero nos cambiamos de Roma para no parecer tan sucias Vamos a cocinar ¿Qué vamos a cocinar, mamá? ¿Vamos a cocinar? Mentira, no vamos a cocinar, ya está hecha ¿Qué vamos a cocinar? La pre-pizza, vean No, no es pre-pizza, ya está hecha Tiene queso todo Hay que meterla en el horno nomás No van a ver ninguna receta acá No van a ver nada originada Somos nosotras otra vez reaccionando a comida Nos encanta comer La pizza Esta es única y inigualable Lo van a ver en otro video como este Pero ustedes lo van a ver Porque somos re divertidas nosotras Vamos a enseñar los pasos Provolone Paso 1 Comprate una pizza que me salió como 800 mangos Y la tengo en el freezer hace 3 meses Así que ahora debe estar como una luca y pico esta pizza de mierda Que se rompe todo y tiene poco queso Pero vamos felices las bajas Hasta que no lo saben acá que no voy a hablar de ellos Esto es como la pangea Y ahora se está Bueno, sigue hablando pelotuses 619 salió No usen las uñas como herramientas Porque no lo son Hagan lo que digo no lo que hago Es grandota Mola mía Esto va a reciclar chicos Porque es plástico y cartón No lo vayan a tirar hasta ocho basura Porque serian unos tremendos boluditos Porque si no ¿Quién va a vivir en este mundo mañana? Está re mal puesto Esto te quiso de p***o Estás seguro que esto no estaba vacío Pero esto es gorda Igual estaba vacío Lo comemos igual Es como la cabeza de Walt Disney Viste que la cabeza de Walt Disney Y le pusieron la cabeza a la congelaron boludo La podes ir a ver al museo del arte Acá No pero en serio boluda Está ahí congelada la cabeza Ah pero no acá No Estoy viendo la fecha de caducidad Pero Que si está en el congelador No importa la fecha de caducidad No ¿O no? 3 del 11 Hace un mes venció la pizza Hice 3.20.21 Ah no veas que abril No no porque yo no la compré hace tanto No la pudiste comprar hace tanto Pero yo me traje cosas No vale Me traje una pizza Que se yo Esto se puede compostar No tengo compost Pero podemos reciclarlo Póngale aceite A la... A la asadera Por arriba A la pizza No se Lo ponés así de arriba a la pizza Nunca viste boluda En las pizzerías creas en esto Pero son los rados de la pizzería Te comás eso a carlos de arriba después No No Roma ¿Puedes venir a presenciar este olorcito? A ver Por favor Esta pizza está terrible Ya estaba eso Uy ya rita Hizo en 15 minutos Menos No en 15 minutos 15 minutos Si yo puse en la arma 15 mil Así que... 15 minutos Esta pizza es crecer a las vacas Vamos a... A probarla A probarla ¿Qué te pasa estudia? ¿Qué no se entendió ni mierda de lo que dijiste? Bueno... Póngame ahí Un plato verde Mamá ¿No querías comprar un plato más feo? El tema de la pizza es que es como cuadrada, boludo No sé ni si le puse una pizza cuadrada ¿Cómo la corto? O sea... Me agarró un absurdo ¿Ves cómo corte esa pizza a mi amiga? Bueno, esta parte de hoy no tiene queso No tiene queso Estoy enojada La mitad de la pizza no tiene queso ¿No tenés más queso como para agredarle? No Pero no debería tampoco 600 mangos salió ¿Pero hicimos acá? Ah, lo se escrachaba Gerada, chupó el tenedor No, no por el COVID Porque no quiero tus gérmenes En mi boca Oh, sí ¿Y por qué pusiste a agarrar el plato, boludo? Hoy ¿Volviste a poner el plato ahí? Que soy estúpida, boludo ¿Qué cosa? ¿El plato? ¿Qué hiciste con el plato? ¿El plato? No, boludo ¿Qué dicen? Es que ya me estás inculpando De que... Ay... Fue el porro, boludo No tendría que haber fumado ese pasito Esta parte tiene queso Seguía realizada Felices las vacas, no los humanos que la consumen Porque... Medio rotitas son Yo me agarro la porción de pizza que tiene más queso Esta también tiene queso Abundante queso Abundante queso Abundante queso, parácticas Empecé de igual a hablar Mmm... 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 Bueno... La reseña de Roma es así, ¿viste? Mmm... Mmm... Pero no me agotó Me agotó No me agotó P ut No me agotó No me agotó Alguien ... Ay, qué calor. Tengo agua acá en la nariz, boluda. Es que me reí porque, claro, yo, egoísta, me servía agua y no le servía a ella cuando me dijo me servís. Y me reí. Pero tenía la boca llena de agua porque tenía muchas cosas en mi mente. Bueno, esa fue la reseña de hoy. Después de este incidente, estamos acá comiendo pizza. Esa escupida vencida. La pizza escupida está buena. Me gusta que la pizza sea finita. Pues se hace crocante, se hace rápido. El queso se derritió. Tiene cebolla. Está rica. Pero, la verdad, que por 600 pesos... No, para mí lo valen, eh. A regueno. No, boluda. Pero igual, ¿dónde lo compraste vos, boluda? Para mí es que te cagó el lugar que te lo vendió. No es estética, no, pero esas de las vacas es caro, boluda. A ver, ¿cuántas de mí te hacen todos 300 pesos? ¿Esta pizza? No empezamos a discutir. Yo lo googleo y después te rompo el culo. Te cierro el culo. Te rompió el culo. Me parece que estábamos con otras intenciones en este video. Ay, me descubrieron. ¿Cómo es que el meme ese? No. Ah, boluda, me lo meme ese, ¿no? Ay, qué estúpida, me distraía casi. No, eso sí lo vi. Que está buena. Bueno. Lástima la parte que no tiene queso. Lástima la parte que no tiene queso. Lástima la parte que no tiene queso. ¿Qué es eso? Observar esto. Bueno, no hay mucho más que decir de esta pizza. La verdad es que yo no la compraría otra vez. ¿Vos? No es una pizza que ni que compraría ni que recomendaría prestarla rica de bajón. Porque te sale 500 pesos la cosa de queso de Felices Las Vacas y para una pizza de este tamaño usás la mitad. Corta. Y esta pizza te la venden 600 pesos. ¿Y la harina? ¿No ves una buena prepizza? ¿La harina 100 pesos? No, peso para la gente que quiere cocinar. Buen punto. Cuidado porque hay harinas que no son veganas. ¿Hay harinas que no son veganas? En el proceso del que se hace, tiene queso de vaca. De chancho, pesuña de cerdo. Qué asco. ¿Pero qué harina es, boluda? No cuero, no cuero, boluda. O sea... Tenés que ir a mis historias destacadas. En la roba Cami Correa con doble O, ministra, a mis historias destacadas tengo. Una historia destacada que dice, no apto vegano. Ahí entras y está la harina esta. No, la mitad de la pizza no tiene queso, chico. Le damos de la caducidad de la pizza. Hoy comesté gratis, no te podés quejar. Si te cagas encima y te agarras un ataque al hígado. Acabas de regalar, no se le miran los dientes. Tengo una amiga que compró los nuggets de pollo. O sea, son de tofu. Le dice que son re feos. El alfajor este del orto, el black no sé cuánto... Ahora tiene un sabor medio rari, chico. O sea, yo no sé. Algo le bajó la calidad. 200 pesos, boludo. Por un... El **** de Tomasa sale mucho más barato. Y es re rico. Un alfajor veano. De otra marca. Que me iban a hacer canje. La chabona me habló, me dijo que sí, no sé qué. Y él me respondió más. No, ¿cómo? Ahora no voy a decir. Voy a censurar el nombre cuando lo dije antes. Publicidad, no te dije acá no, mi amor. No. Yo no sé qué se te pasó por la cabeza cuando la viste ahí toda chicharrada en la heladera. Salía 600 pesos. No. Eso fue en plan. Porque mi amor, yo soy la estrella. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La vi y dije, producto nuevo, feliz en las vacas. Voy a hacer reseña para Instagram. Pasaron como tres meses seguro. Hay un montón de reseña de esto. Y nosotros nos tenemos que grabar una pizza de mierda al pedo. No sé, boluda. No sé, boluda. No sé, boluda. No sé, boluda. La mía se enfocó esta en una. Sí. Hacemos boliches, punchy, punchy. Bueno, igual la masa le pusieron onda. Ay, me vas a acordar. En la fábrica de pizza, boluda. Total. No quiero que aparecen. Hacemos cuando tutoriales de Marilami. Bueno, igual el alto bajón. Como bajón, va. Ah, se pegó el pobo. Nos vemos. Espero que se hayan reído un poco. Y si no... Qué sé yo. Síganme en Instagram y síganme en TikTok. En TikTok tengo recetas veganas y tengo información sobre veganismo. O sea, se llama veganas recetas, pero no subo muchas recetas veganas.